Los mejores exponentes del Jiu Jitsu en el continente se darán cita en Cartagena para disputar el campeonato para americano de esta disciplina. Los combates, la danza y las llaves de este arte marcial milenario se tomarán el corralito de piedra hasta el próximo 3 de septiembre. Cartagena acoge el campeonato de Jiu Jitsu y el cual se desarrollará hasta el próximo 3 de septiembre. Con la participación de más de mil deportistas quienes lucharán por las medallas en cada categoría y por subir posiciones en el ranking mundial. El objetivo en este Panamericano es conseguir la mayor cantidad de puntos para participar en los próximos Combat Games de 2019. El equipo colombiano está integrado por los medallistas mundiales Junior Cabezas, Jason Mora, Alejandro Birbiescas, Madeleine Chocontá, Laura Castillo, Lina Guzmán y Sandra Pedraza. Los invito para que sigan probando de este arte marcial, este deporte que es muy bonito que es el Jiu Jitsu y gracias a Dios en este mes, en marzo, fuimos seis competidores a Abu Dhabi, tuvimos muy buenos resultados, entre unos de ellos tuve medalla de bronce y espero que nos sigan. Los deportistas nacionales vienen de coronarse campeones del anterior Panamericano realizado el año pasado en México, ahora la meta es ratificar lo conseguido en tierras manitas pero esta vez en casa. Gracias.